Como un depredador notorio en la naturaleza que se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia, los tigres siempre aparecen con una obsesión por otros animales salvajes. También por tener tanta confianza con ese título, muchas veces la gente ve tigres enfrentándose a osos gigantes. Un bosque no puede tener dos reyes. Entonces, ¿crees que los tigres o los osos merecen el trono? Estés donde estés, deja que el documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Estúpido tigre atacó al oso gigante y ¿qué pasó después? El oso perezoso es el oso más aterrador del planeta. Es un oso peludo de hábitos nocturnos que habita en los bosques de las tierras bajas de la India. Tienen un pelaje largo de color beige a negro con un hocico blanco y una nariz negra. Los osos cerdo también poseen una fuerza increíble si tienen que luchar contra los enemigos. Otro animal nativo de la India es el tigre de bengala. El pelaje del tigre de bengala es de color marrón anaranjado con rayas negras. Los tigres de bengala son carnívoros. Puros y cazan animales de tamaño mediano a grande, como jabalíes, ciervos y cica, ciervos y antílopes. Debido a que viven en el mismo ambiente, el tigre de bengala y el oso a menudo chocan entre sí. Sus peleas tienen lugar a menudo debido a disputas por el agua, la comida. O los osos cerdos que protegen a sus cachorros de los feroces tigres. Se sabe que los osos cerdos son animales muy agresivos. No son imperiores a los tigres. Entonces, cuando son atacados les gusta pelear para salir de los problemas. Una feroz batalla entre tigres y osos ha tenido lugar en el marco de un parque nacional en las Indias Occidentales. En consecuencia, este tigre se estaba sumergiendo en un lago cuando aparecieron la madre y la hija de la familia de los osos. Al ver el lago como territorio, el tigre inmediatamente se levantó para atacar al oso. Madre osa con inmenso amor maternal no encaja, responde de inmediato. El tigre parecía preocupado por el espeso pelaje del oso. La ventaja de la fuerza del tigre se disipó rápidamente después de solo unos minutos de lucha. El oso se levantó para atacar al tigre, lo que provocó que el tigre perdiera un gran trozo de piel. Finalmente, el tigre abandonó el ataque. Regresó cansado al lago y los dos osos también se fueron. En el bosque de bambú había cuatro tigres adultos descansando cuando de repente apareció un oso pardo de la nada. Observó de cerca y usó la habilidad para acercarse a su presa sin revelar su ubicación. A medida que la distancia se cortaba gradualmente, el tigre comenzó su cacería. En ese momento, el oso se dio cuenta de que lo perseguían. Inmediatamente salió corriendo. A pesar de que sabía que no podía escapar. Los tigres han capturado a sus presas en un instante. Al final, el oso se convirtió en el almuerzo de los tigres. Se registró una escena en el Parque Nacional de Raffanburg. Un oso cerdo buscaba comida al costado del camino. Cuando un tigre se apresuró a desafiarlo. El oso se sorprendió, pero no entró en pánico. Se paró sobre sus patas traseras y le groñó amenazadoramente al gil. Finalmente persiguió con éxito al alborotador. Junto a un arroyo en el este de China. Dos tigres intentan atacar a un oso negro adulto. El oso no tiene más remedio que ponerse de pie sobre dos patas para luchar contra los dos feroces tigres. Los dos tigres golpean en rápida sucesión para tratar de derribar al oso. Sin embargo, el oso tiene mucha experiencia. Con cada ataque del tigre, el oso usa sus manos para reaccionar muy rápido. Cuando es necesario, se endereza para crear la amenaza necesaria contra los dos señores del bosque. Después de notar la brella, el oso negro galopó a toda velocidad y huyó con éxito. En la reserva de tigres de Rathambur se produce un enfrentamiento inesperado entre el rey de la jungla y un oso. Mientras buscaba comida, el oso vislumbró a un tigre cazando. Rápidamente trepó al árbol para encontrar un lugar donde esconderse. Sabiendo que escalar es uno de los puntos fuertes del tigre, pero este tigre parece ser un tigre inmaduro. Al ver a la presa, el tigre subió corriendo al árbol para atacar. Sin embargo, debido a la falta de experiencia en la caza, el tigre cayó al suelo y tuvo que irse. Los tigres son considerados acosadores notorios, una habilidad natural que les ayuda a sobrevivir en la naturaleza dura. Por lo general, la caza como esta ocurre una vez a la semana y en promedio pueden consumir 80 libras de comida en una sola comida. Con una dieta basada casi por completo en la carne y habilidades de caza sofisticadas, los tigres merecen estar en la cima de la cadena alimenticia. En una fracción de segundo, este gato asesino salta de su escondite y asiste un golpe mortal en la nuca de su presa antes de comérsela. Al ver el rango más adecuado para que el tigre se lance sobre su presa, El tigre acelera repentinamente para balanzarse sobre ella. Luego, el tigre apuntará a su cuello para cortar las médules. Final del animal desafortunado Los tigres pueden matar presas mucho más grandes que ellos, incluso aquellos que pesan casi una tonelada como un guardia. El cuerpo fuerte y las patas grandes en forma de red ayudan al tigre a nadar de manera muy profesional. La capacidad de nadar les permite a los tigres utilizar completamente las aguas cercanas para sumergir a sus presas. Como el depredador más peligroso de la selva, Un tigre adulto suele vivir y actuar de forma independiente. Cuando valientes individuos solteros trabajan en grupo, el peligro se duplica, lo que hace que cualquier animal en el bosque sea una buena presa. Pero a veces, los tigres todavía caen en situaciones irónicas. El tigre está tratando de atacar a un oso en el árbol. Está flotando en el árbol. A pesar de esforzarse mucho, el tigre tuvo que rendirse al final. Cuando está acorralado, cualquier animal hará cualquier cosa para mantenerse con vida. Los osos negros no son presas suaves que sean fáciles de intimidar. Su contraataque puede lastimar a los tigres. Eso también hace que los tigres limiten la caza de esta presa. Los tigres tienen una vista excelente, seis veces mejor que la visión nocturna de los humanos, por lo que a menudo cazan de noche. En este momento, otros animales también bajan sus defensas, facilitando que el tigre consiga presas. A diferencia de los leones, los tigres no cazan en grupos, prefiriendo hacerlos solos. Aunque este comportamiento reduce la tasa de éxito de cada cacería, si tiene éxito, la recompensa es, por supuesto, exclusiva para el ganador. Las peligrosas y poderosas bofetadas y mazos del tigre pueden romper el cuello de búfalos y vacas. Incluso romperle la espalda o romperles el cráneo. Sin detenerse ahí, el poder de los tigres no solo asusta a los herbívoros, sino que también son una obsesión para muchos otros depredadores, incluyendo leopardos. Dos tigres descubrieron un leopardo en el territorio, se acercaron en silencio, hasta que el leopardo pudo detectarlo, ya era demasiado tarde. Los leopardos apenas tienen una oportunidad contra los tigres. Dos cachorros de leopardo buscaban comida cuando de repente un tigre los atacó. La madre leopardo sube rápidamente al árbol para escapar, dejando que el cachorro de leopardo sea asesinado y devorado por el tigre. Incluso si la madre leopardo no huye, no tiene ninguna posibilidad de escapar. En particular, la tigresa durante el periodo de crianza necesitará una gran cantidad de carne para que se desarrollen las crías. Eso significa que los tigres no dejarán pasar ninguna oportunidad de poder comer carne. Los tigres siempre son la obsesión de todo ser vivo que vive cerca. Porque además de la velocidad inherente, este gran pelino también posee un poder aterrador suficiente para matar a cualquier animal. Una vez que surge el hambre, se despierta la capacidad de caza del tigre. Con un camuflaje perfecto y una velocidad asombrosa, no será difícil para los tigres tener una comida para salvar su hambre. La gran habilidad de este depredador les permite moverse con extrema destreza. Los pasos suaves y silenciosos ayudan a los tigres a acercarse a presas sensibles como los siervos sin ser detectados. Después de una dura cacería, el tigre atrapó un ciervo muy grande. Sin embargo, la depredación incorrecta ha puesto al gran pelino en una situación difícil y puede perder el anzuelo con solo morder la pierna del oponente. Sin embargo, su manejo bastante tranquilo de la situación lo ayudó a agotar su presa antes de lanzar un poderoso mordisco en el cuello del venado y acabar con éxito con el oponente. Esta tigresa estaba en proceso de criar cachorros, descubrió una manada de ciervos cerca. Todo va según lo planeado y se prepara para la próxima comida. Sin embargo, de repente los monos hicieron un llamado de advertencia, lo que provocó que el tigre fuera descubierto y el venado huyera rápidamente. Perderse la comida hizo que el tigre enojado corriera hacia el mono que lo advirtió y lo mató. Temporalmente se resuelve el hambre de la familia de los tigres. Sin embargo, esta vez la familia de los tigres no sabía que estaban metidos en un lío. Cuando la madre tigre fue a cazar, los dos cachorros fueron atacados por monos. Con la agilidad y la habilidad del mono para trepar a los árboles, los dos tigres fueron objeto de burlas hasta el punto de la irritación. El mono siguió saltando de un lado a otro entre las ramas, pellizcando las orejas y las colas de los dos cachorros. Es como venganza porque él mató a sus compañeros monos por los tigres. Al mismo tiempo, también advierten a los tigres que este es su territorio. En términos de fuerza física, los monos ciertamente no pueden competir con los tigres. Pero la ventaja del mono es el ingenio, la agilidad y especialmente la capacidad de trepar a los árboles. Utilizando su habilidad, el mono también evita los peligros del tigre. Sin embargo, los tigres no son depredadores fáciles. Son extremadamente peligrosos. Además de la capacidad de cazar en tierra, también son muy nadadores, lo que también permite que las... Presas del tigre sean más diversas. Incluso los cocodrilos deben desconfiar de ellos. La vida es interminable y el peligro es de naturaleza impredecible. Los monos pueden jugar con los cachorros, pero los tigres adultos es extremadamente peligroso. Se pueden matar al instante. Los tigres a menudo eligen arboledas para esconderse, acercándose a sus presas con sigilo. Se moverán lentamente con suavidad, presionando sus cuerpos contra el suelo para que su presa no pueda ser detectada. Al acercarse a la presa, el tigre se abalanzará y controlará el objeto desde todos los lados. Cuando tienen pareja, los tigres se vuelven aún más brutales. Están listos para matar presas, incluso peligrosas como los osos negros. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Hola! Somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.